Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Si no me conoces, yo soy Orlando Parra, cantante y músico, y hoy voy a analizar la canción Llorarás en Navidad, interpretada por el gran Javier Solís. Vamos a comenzar de una vez. Y el acompañamiento musical, comenzando. Continúa el acompañamiento. Ya está cerca de comenzar, Javier. A punto de comenzar en Javier Solís. Comienza con su voz suavecita, de terciopelo, voz aireada. Les recuerdo que tengo que estar haciendo un corte cada cinco segundos de la canción por el tema de copyright. Pero no se preocupen, vamos a hacer un buen análisis. Pura voz aireada. Retrasa un poco el ritmo allí. Todavía con voz suave. Suavecito. Comienza la segunda estrofa. Hermosa. Dos labios. Dos labios. Dos labios. Dos labios. Puro control de aire. Tienes que estar presionando el diafragma para soltar también poco aire. Control total de la respiración. Que su amor curará. Que su amor curará. Que su amor curará. ¿Qué hizo por aquí? Es una nota aguda. Fa sostenido cuatro. Que su amor. Suave. Fuerte. Potente. Tu dolor. ¿Cómo combina la voz potente con la voz suave? Tu dolor. ¿Ves? Pura emisión de aire. Hermoso. Pasará Navidad, pero no será. Hermoso, ¿ves? Suave. ¿Cómo combina el volumen con la misma voz suave? Combina el volumen dentro de la voz suave. Espectacular. Increíble, Javier Solín. Tira el temblor de mi voz. ¿Ves? Sube y baja volumen dentro de la voz suave. El temblor de mi voz. Ni el calor de mi boca al decir. ¿Subió? ¿Por dónde subió? ¿Por aquí? Tu amor. Boca. Subió igual. Hizo el fa sostenido cuatro. Boca al decir. Y regresa la voz suave. Una voz de seda, de terciopelo. Navidad. Otro idilio. Febril. Hermoso, suave. Febril. Es la delicadeza con la que canta. Esa canción, con esa letra que tiene, debe cantarla de esa forma. Con mucha delicadeza. Y otra estrella, brillar. Que hermosa esta parte interpretativa. Que dice. Grillar, brillar. Mirarás. Y el vibrato hermoso. Vibrarás. Te juro, por Dios, que aunque me... aquí hace un re 4, con potencia hermoso potencia total, por aquí en el faso he tenido 4 otra vez tienes que apretar bien el abdomen y soltar el aire hacia el resonador delantero con potencia, esta es técnica del canto lírico tienes que subir un poco, llevar un poco el aire hacia la nasofaringe que es la parte alta de la faringe eso se aprende con los años, son años de estudio y como suelta esa voz tan suavecita al final y con vibrato por supuesto el hermoso acompañamiento el que está haciendo la melodía es como un órgano, como un órgano de iglesia es interesante ajá, ya está cerca de entrar otra vez y ya va a comenzar suavecito hermoso navidad suavecito también, como les dije dentro de la voz suave, sube y va el volumen dentro de la voz suave eso es increíble, impresionante brillar, mirarás voz aireada total mirarás apoyo total, diafragma, directamente suelta más aire más te juro por dios por dios por dios oscurece la voz allí por dios tienes que levantar el paladar blando con potencia total, no se guarda nada me deje morir tú mi amor nunca más lo tendrás con potencia total, no se guarda nada aquí de esa língua tú mi amor esto es esténica de canto lírico que hermoso precioso como termina con delicadeza esa nota en re 4 y termina el acompañamiento como pueden observar como pueden escuchar Javier Solís hace en esta canción Llorarás en Navidad una nota desde el re 3 hasta el fa sostenido 4 que lo hace con potencia preciosa, preciosa la canción y obviamente aquí está demostrando una vez más pues su voz de barítono bueno, la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote al canal dándole like al video compartiéndolo con tus amigos haciendo un comentario aquí abajo que te pareció el análisis yo te mando muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video